Bueno, una facilita. Yo como siempre voy a empezar inventándome el ejercicio. Vamos a hacer esta inequación. x cuadrado más x menos 2 mayor o igual que 0. Esto va a dar lugar a una parábola, si tú la dibujas. Y puede ser así o así. Si es así, tiene... Fíjate. En este intervalo es positiva. Y en estos dos trozos es negativa. Y esta al revés. En este trozo es negativa y en estos dos es positiva. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que saber es dónde está parábola. Corta los ejes. Es decir, cuándo vale 0. Y luego ve. Sustituye un número aquí para ver si es positivo o negativo. Esto siempre va a ser menos más menos o más menos más. Siempre no. Puede ser que te dé por arriba y siempre sea positivo o siempre sea negativo. Pero eso no te lo van a poner. O entonces no te están dejando pensar. Vamos a ver. Yo hago la ecuación de segundo grado. Y como yo tengo una super calculadora... 1, 1, menos 2. Casi tardo menos haciendo la... Pero bueno. Me da 1 y menos 2. Entonces yo me cojo esto. Llego una rayita. 1 y menos 2. ¿Vale? ¿Y qué hago con esto? Pues cojo el número de en medio y pruebo. Por ejemplo, estos tres. Ya te digo que aunque pruebe uno, me vale. Sustituyo el 0 aquí y me queda 0 al cuadrado. Más 0 menos 2 es menos 2. ¿Menos 2 es mayor o igual que 0? Como el chavo del 8. Sí. Ha muerto. No. Como tú ya mismo. ¿Cómo se llama? No. Pues entonces esta parte no te vale. Porque no cumple lo que dice. Esto es menos más más. Entonces la parte donde es positiva es. Donde cumple esto es. Desde menos infinito hasta menos 2. Unión cerrado porque tienen igual 1 más infinito. Yo creo que es suficiente. Pero ¿tú qué crees? ¿Es suficiente o que no? Yo creo que sí.